En Nicaragua y en el mundo entero, ante el ensañamiento desatado, acaben con su vida. Hoy, día de luto nacional, para nosotras las madres y familiares es un día profundo de dolor, pero también de mucha indignación por el daño irreparable que nos ha causado la dictadura desde abril de 2018, con su sangrienta represión que escaló aún más después de la masacre del 30 de mayo, cobrando nuevas vidas a lo largo y ancho del país, la ejecución llamada Operación Limpieza. Llenó de luto el campo, la ciudad, al ensañarse como nunca se había registrado en la historia reciente de Nicaragua contra la población civil autoconvocada, con nuestros hijos y familiares que hacían parte de la resistencia cívica. Hoy, con la fuerza que nos da el dolor y la indignación, repetimos en una sola voz para que nos escuche en la dictadura Ortega Murillo. Ni perdón, ni olvido, ni perdón, ni olvido, ni silencio, ni con todo el terror sembrado que nos acribillaron a nuestros hijos. Y se ensañaron con sus cuerpos agonizantes y más tarde profanando sus tumbas. No nos han callado ni nos callarán, ni podrán sepultar nuestra voluntad de resistencia y nuestra sed de justicia, porque está cimentada en las voces, en la sangre de nuestros hijos y nuestros familiares asesinados cruelmente. Hoy reiteramos ante el pueblo de Nicaragua que nuestro compromiso con el registro de la memoria sigue en pie. Y así lo hemos venido haciendo y compartiendo cada 30 de mayo, en estos cuatro años de resistencia. La memoria para el esclarecimiento de la verdad es un compromiso que consideramos ser de todos y todas. Así lo hicimos el 30 de mayo del 2020, en el llamado a la marcha virtual, con la presentación de los videos realizados por el equipo Forense Internacional, la reconstrucción de los hechos de los asesinados con pruebas recopiladas por los expertos interdisciplinarios, el GIEI, por el ACIDH, que ha permitido desmentir la narrativa oficial y ratificar lo sostenido por el informe. Que la masacre del 30 de mayo fue una operación planificada, ejecutada por fuerzas policiales francotiradores, haciendo uso de armas de guerra. Hoy, a cuatro años de estar demandando justicia, resistiendo al pueblo, resistiendo junto con el pueblo de Nicaragua, celebramos como un paso adelante con el nombramiento de los tres expertos internacionales que conforman el mecanismo aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de investigar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua desde el 2018. Consideramos que viene a respaldar la ruta de la verdad y la justicia que hemos trazado. Como madre, este 30 de mayo de 2022, Día del Luto Nacional, llamamos a redoblar la resistencia activa para salir de la dictadura que nos ha expropiado de nuestros derechos, a derribar el muro de la impunidad absoluta que impuesta la dictadura Ortega Murillo sobre los crímenes de la humanidad cometido, a respaldar el SOS para las madres y familiares de las personas presas políticas. Fin a la dictadura, libertad ya. Ama la verdad, ama la justicia, ama y no olvida. Las madres no se rinden, exigen justicia. Las madres no se rinden, exigen justicia. Libertad para las y las frases políticas. Libertad. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Gonzalo, ¿qué significado tiene el 30 de mayo en el contexto político-social nicaragüense? Bueno, creo que vos y yo y muchísimas personas que nos estarán oyendo, viendo, tuvimos la oportunidad de compartir esa fecha, 30 de mayo de 2018, que después de ser una manifestación inmensa, un mar humano, el régimen la respondió con su estado de terror. Sí, la orden de matar con el tercer cuerpo armado y la policía y los cuerpos institucionales armados, institucionalmente, constitucionalmente establecidos en complicidad activa, se desarrolló toda una masacre. Después de ser una marcha cívica enorme, grande, yo me acuerdo que me sentía como una humillita ante tanta gente ese día y nos estremeció el ruido de los fusiles, de la ametralladora, el tiro a tiro, el ráfaga, porque tengo que hablar en primera persona, yo llegué a estar en las instalaciones de la UCA y fui sintiendo, percibiendo, cuando muchísima gente iba en estampida, desde el primer momento hasta una grande que hubo, que si la UCA no ha abierto los portones, miles, miles de personas hubieran podido sufrir mucho más daño. Entonces, en lo que se estaban desatando los disparos en ráfaga de fusiles de guerra desde la zona del estadio, no sé si había en otros lugares, pero los impactos de bala causaron la privación de la vida de decenas de jóvenes, muchos heridos, y ese día fue, después de ser una inmensa movilización cívica, terminó con derramamiento de sangre y las responsabilidades del régimen Ortega Murillo. Las madres siempre, a lo largo de estos cuatro años, han venido pidiendo justicia. ¿Se hará justicia en Nicaragua? Esa es la lucha y yo creo que mientras exista una voz como la de las padres, sus familiares, los sobrevivientes, que exigen verdad justicia, en Nicaragua, además de ser libre, en Nicaragua va a conocer la verdad y va a haber justicia. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.